Hola, hola. Hola, ¿qué hemos visto? Hoy estamos viendo este con una gente, que hoy es la gente de Japón. Ya no le digo nada a la gente de Japón. ¡Centro! Una tienda de funkos. A mí me gustan mucho los fungos, los colecciono. ¿Quieres hacerlo? ¡Vamos! 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 Funco Pop, es un modelo de la vida 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 de la vida. Funco Pop, es un actor muy bien, desde el cine de la vida de la vida de la vida. Que hay más que no se ha llegado. Hay una cintura de la vida de la vida de la vida. Es una cintura de la vida de la vida. Y aquí... ¡Ah! ¡Mikki! ¡Mikki se la peyóis 3! ¡Ah! ¡Mikki! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.